Pese a que la agricultura es una de las principales fuentes de empleo en la región Zamora, un gran número de pequeños productores pertenecen al sector informal, es decir, no pagan impuestos ni tienen seguridad social, problemática que representa un duro golpe para su economía, ya que el no estar inscritos al régimen federal de contribuyentes les imposibilita expedir facturas, situación que a su vez dificulta la comercialización directa de sus productos, obligándolos en repetidas ocasiones a malbaratar sus cultivos. Por ello, consideran apremiante que los ayuntamientos implementen programas de asesoría gratuita para regularizar su situación. La limitante es la factura. Nosotros como productores agrícolas, muchos compañeros no tienen forma de factura. Independientemente si es flor, puede ser el maíz, puede ser la fresa, no tenemos como factura. Y a veces, obviamente, los procedimientos, todo el papeleo, el llevar tu contabilidad, es algo que a lo mejor un productor de más años no lo hace, porque es costoso y es entretenido. Algunos municipios como Zamora brindan asesoría gratuita a los productores agrícolas interesados en inscribirse al régimen federal de contribuyentes y a su vez, tramitar su firma electrónica avanzada. Cabe mencionar que los próximos días 6 y 27 de noviembre, se instalará un módulo en las oficinas locales del Servicio de Administración Tributaria, donde los interesados podrán realizar su trámite. Que mientras tengamos ya la firma electrónica del 100% aquí, pues ya va a ser muy diferente. Pero mientras, tenemos aquí en Zamora el 6 y el día 27, para que se den de alta aquí todos los contribuyentes. En la Cámara, Ángel Plasencio. Para Meganoticias informó, José Asencio. Para Meganoticias informó, José Asencio.